El presidente Donald Trump cerró mirar el jueves con el subsecretario de justicia Rod Rosenstein, anunció el lunes la Casa Blanca, en medio de indicios de que Trump desea destituirlo. La vocera presidencial Sarauka B. Sanders confirmó la cita. El jueves será además el día en que comparecerán ante una comisión del Congreso el nominado para la Corte Suprema Brett Kavanaugh, y la mujer que lo acusa de agredirlo sexualmente cuando eran adolescentes. Una destitución de Rosenstein afectaría a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre si la campaña de Trump conspiró con Rusia para ganar las elecciones presidenciales del 2016. Fue Rosenstein quien designó a Mueller para encabezar dicha averiguación. Rosenstein y Trump, quien se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvieron una larga conversación sobre versiones de que Rosenstein ha emitido declaraciones negativas sobre el presidente, dijo Sanders. Se ha dicho que el subsecretario de Justicia sugirió grabar subrepticiamente al presidente e invocar una cláusula constitucional que contempla la destitución del mandatario por incapacidad para realizar sus tareas. Rosenstein pensaba que iba a ser despedido el lunes, cuando fue a la Casa Blanca para asistir a una reunión sobre la epidemia del uso de opioides. Más noticias en MSN Efecto Donald Trump Personas que han sido despedidas o han dejado su cargo Durante la presidencia de Trump Diapositiva 1 de 36, Washington, D.C., Januari 28 President Donald Trump Specs on the phone with Russian President Vladimir Putin in the Oval Office of the White House, Januari 28, 2017 in Washington, D.C. Also pictured, from left, White House Chief of Staff Reince Priebus, Vice President Mike Pence, White House Chief Strategist Steve Annon, Presecretary and Specialist National Security Advisor Michael Flynn On Saturday, President Trump is making several phone calls with world leaders from Japan, Germany, Raza, France and Australia Foto by Drew Angerer barra Getty Images Anterior siguiente pantalla completa 136 diapositivas copyright Drew Angerer barra Getty Images Desde el comienzo de su mandato en enero de 2017 La administración de Trump ha tenido una buena dosis de reestructuraciones, reorganizaciones y salidas de personal Estos son algunos de los empleados de la Casa Blanca despedidos o que decidieron abandonar la administración del presidente Donald Trump El último día en la oficina no es el día en que entregaron su renuncia, sino el último día real de servicio Para los grupos, es cuando se disolvieron dos 36 diapositivas copyright Tom Williams barra CQ Roll Call barra Getty Images David Sulkin cargo, Secretario de Asuntos de Veteranos Último día en la oficina, no ha sido anunciado todavía El 28 de marzo de 2018, Trump anunció la renuncia de Sulkin en Twitter Escribió, me complace anunciar que tengo la intención de nominar al muy respetado almirante Ronnie L. Jackson, 1500 Mientras el nuevo secretario de Asuntos de Veteranos en el interino, el Honorable Robert T. Wilkie del Dodd servirá como secretario en funciones Estoy agradecido por el servicio del DR, David Sulkin a nuestro país y a nuestros grandes veteranos 336 diapositivas copyright Kevin Dietz, Pul barra Getty Images HR Master cargo, Asesor de Seguridad Nacional Último día en la oficina 9 de abril de 2018 John Master asumió como Asesor de Seguridad Nacional en febrero de 2017, después de la renuncia de Michael Flynn Durante su gestión, él y Trump tuvieron frecuentes enfrentamientos en asuntos de política Será reemplazado por el ex embajador y analista de Fox News, John Bolton En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Master dijo, después de 34 años de servicio a nuestra nación, solicito el retiro del ejército de los CEU, efectivo este verano, después del cual dejaré el servicio público A lo largo de mi carrera, ha sido mi mayor privilegio servir junto a miembros del servicio extraordinarios y civiles dedicados 436 diapositivas copyright Alex Bun barra Getty Images Andrew McCabe cargo, subdirector del último día en la oficina 29 de enero de 2018 Según los reportes, Trump había criticado en repetidas ocasiones a McCabe por sus vínculos con los demócratas Lo que obstaculizó la investigación en curso sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 Finalmente, McCabe renunció a su puesto 536 diapositivas copyright Aaron P Bernstein barra Reuter Rick de Arbor Cargo, jefe de Gabinete Adjunto de la Casa Blanca último día en la oficina 16 de marzo de 2018 Alex jefe de Gabinete Adjunto anunció en diciembre de 2017 su decisión de dimitir a principios de 2018 Citando su deseo de regresar al sector privado Junto con el jefe de Gabinete John Kelly Sus áreas de interés fueron alcance público y asuntos legislativos También fue uno de los mejores asesores de campaña de Trump En su partida, Kelly declaró Rick le sirvió fielmente al presidente durante dos años Y medio y trajo una tremenda energía al personal de la Casa Blanca Es un super chico y me rompe el corazón verlo irse Pero espero que continúe nuestra amistad personal y apoyo para la agenda del presidente 636 Diapositivas copyright Reuter barra Jonathan Ernst barra Paul Rex Tillerson cargo Secretario de Estado último día en la oficina 13 de marzo de 2018 Anteriormente CEO del gigante energético Exxon La nominación de Tillerson como secretario de Estado fue emitida por Donald Trump Poco después de que el presidente asumiera el cargo en enero de 2017 Como el diplomático más antiguo del gobierno de Estados Unidos Tillerson acababa de regresar de una gira por África cuando su despido fue anunciado por el presidente en un tweet Será reemplazado con efecto inmediato por Mike Pompeo, el exdirector de la CIA 736 Diapositivas copyright Liam Yis barra Reuter Johnson T.E. Cargo Ayudante personal del presidente último día en la oficina 13 de marzo de 2018 Alex Mariscal de Campo titular del equipo de fútbol Connecty Kutuski Se incorporó como asesor personal de Trump el 20 de enero de 2017 Fue expulsado de la Casa Blanca por razones de seguridad no reveladas Pero según los informes será parte de la campaña de reelección de Trump 2020 Como asesor principal 836 Diapositivas copyright Solo barra AFP barra GTI Yisgueri con cargo Principal asesor de economía último día en la oficina No ha sido anunciado todavía El expresidente de Goldman Sachs Fue considerado uno de los miembros más influyentes del gabinete de Trump Tras ayuda a impulsar reformas fiscales vitales Según los informes de los medios Kutuski Kutuski Había planeado renunciar inicialmente después de que Trump culpó a ambos bandos por la violencia en el mítin de Charlottesville en agosto de 2017 Se cree que su decisión se produjo después de que el presidente aplicara aranceles a las importaciones de acero y aluminio 936 Diapositivas copyright Chipsomo de Villa barra GTI Yisgueri con cargo Directora de comunicaciones de la Casa Blanca Último día en la oficina No ha sido anunciado todavía La exsecretaria de prensa de la campaña presidencial de Trump Asumió el cargo de directora de comunicaciones interinamente el 16 de agosto de 2017 Y se convirtió en la directora permanente el 12 de septiembre de 2017 El 27 de febrero de 2017 Dio un testimonio a puerta cerrada al Comité de Inteligencia de la Cámara Donde, según los informes Reconoció que a veces había tenido que decir mentiras blancas Ella dimitió al día siguiente Sin embargo, varias fuentes confirmaron que ella había estado planeando renunciar desde hacía varios meses Y que su anuncio no tenía nada que ver con su testimonio 1036 Diapositivas copyright Nicolas Khan barra AFP barra GTI Yisro Porter cargo Secretario de Gabinete de la Casa Blanca Último día en la oficina 7 de febrero de 2018 Porter renunció a su puesto después de que las denuncias de abuso físico Y emocional por parte de sus exesposas fueran hechas públicas 1136 Diapositivas copyright Chipsomo de Villa barra GTI Yisro Porter Director de la Agencia Nacional de Seguridad Último día en la oficina Primavera de 2018 Terminando un mandato de cuatro años El almirante de la Marina anunció su retirada de la agencia Su mandato se vio empañado por filtraciones y hubo rumores de un inminente despido 1236 Diapositivas copyright Alejandro Bolívar barra EPA barra Rex barra Suterstock John F. L. Cargo Embajador de los Estados Unidos En Panamá Último día en la oficina 9 de marzo de 2018 Exalitro diplomático de carrera Presentó sus documentos ante los funcionarios del Departamento de Estado el 27 de diciembre Diciendo que no podía llevar a cabo sus deberes bajo el mandato de Trump Como oficial de Servicio Exterior Junior Firmé un juramento de servir fielmente al presidente y su administración de una manera política Incluso cuando no estoy de acuerdo con ciertas políticas Escribió Feli en su renuncia Mis instructores dejaron en claro que si creía que no podía hacer eso Tendría el honor de renunciar Ese momento ha llegado 1336 Diapositivas copyright Alex Boon barra JT y Emil G. Sandro McCabe Cargo Subdirector del último día en la oficina 16 de marzo de 2018 Apenas 26 horas antes de su retiro McCabe fue despedido como director adjunto del FBI Después de la destitución de James Comey Se desempeñó como director interino desde el 9 de mayo de 2017 Hasta el 2 de agosto de 2017 Antes de regresar al puesto de director adjunto Recibió críticas del presidente por supuestamente confundir las investigaciones en el Departamento de Justicia McCabe replicó diciendo Este ataque a mi credibilidad es parte de un esfuerzo mayor no solo para difamarme personalmente Sino para manchar a los profesionales del FBI La policía y a los profesionales de inteligencia en general Es parte de la guerra en curso de esta administración contra el FBI Y los esfuerzos de la investigación del Consejo Especial Que continúan hasta el día de hoy Su persistencia en esta campaña solo destaca la importancia del trabajo del Consejo Especial 1436 Diapositivas Copyright Having Botsford Barra de Washington Post Viaje de Imi Gisomarosa Manigault Newman Cargo Directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público Último día en la oficina 20 de enero de 2018 Circularon informaciones de la ex estrella de The Apprentice Sobre que fue sacada por la fuerza de los terrenos de la Casa Blanca Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarauca B. Sanders Anunció que Manigault Newman renunció para buscar otras oportunidades 1536 Diapositivas Copyright Amy Sussman Barra Invision For Mac Cosmetics Barra A.P. Imigis Consejo Asesor Presidencial Sobre el VIH Sida Pacha Último día en la oficina 27 de diciembre de 2017 2 puntos La administración de Trump despidió a los 10 concejales existentes sin explicación a través de una carta Mientras que algunos miembros de Pacha ya habían renunciado en junio de 2017 En la imagen La expresidenta de Pacha Nancy Maun Que también es vicepresidenta senior de M.A.C. Cosmetics Y directora ejecutiva global de M.A.C. Aids Fund 1636 Diapositivas Copyright Alex Brandon Barra A.P. Photochak Rosenberg Cargo Administrador interino de la administración antidrogas Último día en la oficina 1 de octubre de 2017 Un remanente de la administración Obama Rosenberg renunció tras encontrarse en desacuerdo con la administración después de que Trump les pidiera a los oficiales de la ley que no fueran demasiado amables con los sospechosos 1736 Diapositivas Copyright Joshua Roberts Barra Reuters Tom Price Cargo Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Último día en la oficina 29 de septiembre de 2017 Price renunció, con efecto inmediato, después de que surgiera la noticia de que había gastado más de un millón de dólares del dinero de los contribuyentes en viajes privados y aviones militares para viajar Se disculpó por tomar los vuelos e incluso se ofreció reembolsar la cuantía 1836 Diapositivas Copyright Ron Sars Barra Rex Barra Sutterstock George Sifakis Cargo Director de la oficina de enlace público Último día en la oficina Mediados de septiembre de 2017 Aliado cercano Y amigo del jefe de gabinete de puesto Reince Priebus La partida de Sifakis estuvo en el aire durante un mes Se reincorporó al sector privado 1936 Diapositivas Copyright Mandelgan Barra AFP Barra GTI Y Mijis Kisseler Cargo Director de operaciones del despacho Va al último día en la oficina 20 de septiembre de 2017 Según los informes El veterano asesor de Trump no estaba contento tras haber reducido su acceso al presidente Y les dijo a sus amigos más cercanos que planeaba irse Según la CNN Una de sus razones fue también su recorte salarial como parte del personal de la Casa Blanca Según los informes Ganaba 165.000 dólares en comparación con su tiempo en la organización Trump Cuando obtuvo 294.000 dólares al año 2036 Diapositivas Copyright Mary F. Calvert Barra Reuter Sebastian Gorka Cargo Asistente adjunto del presidente último día en la oficina Last Day at Office 25, 2017 Ex empleado de Breitbart Renunció debido a su insatisfacción con la administración Lamentablemente Externamente a usted Las personas que encarnaron y representaron las políticas que hacen que Estados Unidos vuelva a ser bueno Como, Mac y América Great Again, han sido contrarrestados internamente, sistemáticamente eliminados o socavados en los últimos meses, decía su carta de renuncia Como resultado, la mejor y más efectiva manera en que puedo apoyarlo, señor presidente, es desde fuera de la casa del pueblo 2136 Diapositivas Copyright André Chang Barra de Washington Post Viaje T.I.M.I.G.I.S., T.D.C., U.O.R.N. Barra AP Fotoconsejo asesor de infraestructura nacional Último día en la oficina 21 de agosto de 2017 8 miembros de la junta del panel encargado de asesorar al Departamento de Seguridad Nacional sobre ciberseguridad renunciaron En su carta de renuncia, citaron el fracaso del presidente en darle suficiente importancia a la ciberseguridad Y por no de anunciar el mítin de la supremacía blanca y las siguientes protestas en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos en la imagen Los ex miembros de J. Patil, jefe científico de datos de la Casa Blanca y la directora gerente de calidad ambiental, Christy Golbus 2236 Diapositivas Copyright Venga B.I.M.I.G.S. for Tribeca Televisión Festival C.J. Rivera B.I.M.I.G.S. Comité Presidencial sobre las Artes y las Humanidades K. Último día en la oficina 18 de agosto de 2017 Los 17 miembros del comité, que incluían personalidad como el actor Kalpen, izquierda, el autor Juan Palairi y el artista Chuck Close Derecha, renunciaron después de que Trump no condenara la violencia en Charlottesville La carta fue publicada por Penn en Twitter, y la primera letra de cada párrafo se combina para deletrear Resist, Resistir, una llamada para protestar contra la administración 2336 Diapositivas Copyright Pascale Segreta Imbarra G.I.M.I.G.S. Creeparit Imbarra G.I.M.I.G.S. Foro de Política y Estrategia y el Consejo de Manufactura Estadounidense Último día en la oficina 16 de agosto de 2017 con el por entonces CEO de Uber, Travis Kalanick, convirtiéndose en el primero en distanciarse de la administración en febrero de 2017, un montón de otros altos ejecutivos incluyendo el CEO de Tesla, Elon Musk, después de la retirada de Estados Unidos El acuerdo climático de París, y el CEO de Merck en Frasier, después del incidente de Charlottesville-Gyon se fueron Los consejos finalmente fueron disueltos por Trump ya que la mayoría había renunciado En la imagen, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda, Musk, Frasier, el CEO de Campbell Soup, Dennis Morrison, Kalanick, la CEO de Pesico, Indra Nooyi, y el CEO de EY, Mark Weinberger 2436 Diapositivas Copyright Brin Anderson Barra AP Fotestiva Noncargo Jefe de Estrategia de la Casa Blanca Último día en la oficina 18 de agosto de 2017 Ex-Litros Ejecutivo de Breitbart fue despedido debido a la creciente frustración de la Casa Blanca con sus puntos de vista Bannon estaría públicamente en desacuerdo con el presidente, y su tenencia caótica también estuvo marcada por luchas internas con sus otros colegas Incluido el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner 2536 Diapositivas Copyright Pablo Martínez Monsiváis Barra AP Fotuanson Iscaramuxi Cargo Director de Comunicaciones de la Casa Blanca Último día en la oficina 31 de julio de 2017 En el periodo más breve como miembro de la Casa Blanca Iscaramuxi acusó al ex jefe de personal Reince Priebus de filtrar información a la prensa y lo calificó de esquizofrénico paranoico, paranoico durante una entrevista con el New Yorker Su contratación y despido fueron igual de controvertidos 2636 Diapositivas Copyright 2736 Diapositivas Copyright Olivier Doulieri Barra AFP Barra GTI Emil Gisean Spicer Cargo Secretaría de Prensa de la Casa Blanca Último día en la oficina 21 de julio de 2017 Después de meses de especulación con los medios Spicer renunció con el comentario de que había demasiadas cocineros en la cocina Había advertido al presidente sobre la contratación de Escaramuxi y no estaba contento con el nuevo socio 2836 Diapositivas Copyright Mark Wilson Barra GTI Emil Gisean Spicer Walter Shaw Cargo Director de la Oficina de Ética Gubernamental Último día en la oficina 19 de julio de 2017 A falta de seis meses para terminar su mandato de cinco años el designado por Obama dimitió abruptamente y le dijo a NPR que la situación actual ha dejado en claro que el programa de ética necesita ser más fuerte de lo que es fue un feroz detractor de Trump y crítico de la ética de la administración 2936 Diapositivas Copyright Andrew Arnick Barra AP Foto Mike Duque Cargo Director de Comunicaciones de la Casa Blanca Último día en la oficina 20 de mayo de 2017 Se retiró durante una sacudida en el equipo de comunicaciones y presentó su renuncia el 18 de mayo las razones de mi partida son personales escribió en un correo electrónico a sus amigos pero ha sido un gran honor para mí servir al presidente Trump y a esta administración 3036 Diapositivas Copyright Alex Brandon Barra AP Foto James Comey Cargo Director del FBI Último día en la oficina 9 de mayo de 2017 Criticado por su manejo de la investigación por correo electrónico de Hillary Clinton Trump despidió a Comey convirtiéndose en el segundo director del FBI en ser despedido en la historia del país También estaba manejando la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 3136 Diapositivas Copyright Caroline Caster Barra AP Foto Angela Reed Cargo Jefa de servicio de la Casa Blanca Último día en la oficina 5 de mayo de 2017 Responsable de la administración de la Casa Blanca y su personal Reed fue despedida después de ocupar el cargo durante seis años Ella fue la primera mujer y la segunda afroamericana en el papel 3236 Diapositivas Copyright Andrew Harrell Poole Barra GTI y Mijis Doctor Vivek Murthy Cargo Cirujano general Último día en la oficina 21 de abril de 2017 Otro remanente de Obama Se le pidió a Murthy que renunciara después de ayudar en una transición sin problemas a la nueva administración Trump Fue el primer indio americano y el más joven en ser nombrado en diciembre de 2014 3336 Diapositivas Copyright Caster Barra AP Foto Michael C. Flynn Cargo 3536 Diapositivas Copyright Jim Watson Barra AFP Barra GTI y Mijis Daniel Radra GTI y Mijis Doctor Director Interino de Inmigración y Control de Aduanas Último día en la oficina 30 de enero de 2017 30 de enero de 2017 La primera en ser despedida Yates había ordenado a los abogados del Departamento de Justicia que no defendieran la prohibición de viajar de Trump La Casa Blanca dijo que había traicionado al Departamento de Justicia 3636 Diapositivas